¿Se imaginan tener una PS3 FAT tan exclusiva que solo unos pocos afortunados en el mundo pueden presumir? Hoy en Barrio Oscuro TV extraemos un recorrido por los modelos más codiciados y de los más clásicos y antiguos. Ediciones limitadas de la legendaria PS3 FAT, es decir, consolas que no solo brillan por su antigüedad, sino por el gran estatus que le otorgan a sus dueños. Muchas de estas ediciones no llegaron al occidente y muchos no las conocen, pero son joyas auténticas que hoy vamos a descubrir. Quédense hasta el final porque hoy venimos con sorpresas, además lo que están a punto de ver. Harán que desentener algunas de estas PS3 en su colección. Muchachos, vamos de una. Número 1. PS3 Final Fantasy Advent Children Edition. Esta joya de la colección fue lanzada en Japón para acompañar la llegada del Blu-ray de Advent Children Complete, con su diseño en negro mate y el emblemático logotipo de Final Fantasy VII grabado en plata en la carcasa. Es una verdadera obra maestra para los fans de la saga, que muy poca gente posee y puede costearse. Pero lo que la hace aún más especial es que esta edición limitada solo estuvo disponible para aquellos que compraron el pack especial con el juego Final Fantasy XIII. Imagínense tener este pedazo de historia en su estantería. Un modelo que lleva la nostalgia y el coleccionismo a niveles de élite. Número 2. PS3 Fat Silver GT Prologue. Simplicidad y minimalismo en una verdadera obra de arte para los amantes de la velocidad. Lanzada exclusivamente en Japón junto con el juego Gran Turismo 5 Prologue. Esta edición limitada viene en un impactante color plateado en vez del negro clásico producido en masa. ¿Se imaginan jugar a uno de los simuladores de carreras más realistas en una consola diseñada específicamente para rendir homenaje a la franquicia? Solo los más rápidos pudieron hacerse con una de estas. Y hoy en día es una pieza clave en cualquier coleccionista con presupuestos serios para la PS3. Para los fanáticos solventes, esta consola es un verdadero sueño hecho realidad. Número 3. PS3 RGB Raizen Rig. Este modelo no es una edición oficial, pero no podía faltar en este top. Se trata de una increíble modificación creada por un fan muy manitas. ¿Se imaginan una PS3 modificada para conectar con el PC con un procesador Raizen y adornada con luces RGB? Pues este fan no solo revivió una PS3 de las más antiguas, sino que la convirtió en una auténtica bestia de lo gamer. La consola brilla con luces personalizables. Tiene una tapadera móvil que ninguna PS3 fan tiene. Y por dentro late el corazón de un verdadero equipo de alto rendimiento. Una obra de ingeniería casera que todos querríamos tener. No es oficial, claro, pero es tan única que se merece un lugar especial en este top. Número 4. PS3 Ceramic White. La PS3 Ceramic White Edition es la PS3 que hemos visto anteriormente, pero sin modificaciones de fans. Lanzada inicialmente en Japón. Esta versión en blanco cerámico es una de las más elegantes que existen. Con su acabado brillante y su diseño limpio, rompe completamente con el tradicional negro piano de todas las PlayStation. Haciéndola destacar en cualquier colección. Pero lo mejor de todo es su exclusividad. Ya que este color fue producido en cantidades muy limitadas. Lo que la convierte en una pieza codiciada. Hay tan pocas que quien pueda costearse una para su colección. La podrá mostrar como una auténtica obra de arte. Una joya para la élite con pura clase. Y número 5. PS3 Ryugago Toku 3 Edition. Y cerramos el top con una verdadera joya para los fans de los videojuegos japoneses. Esta edición especial fue lanzada exclusivamente en Japón. Para celebrar el lanzamiento de lo que conocemos en Occidente como Yakuza 3. Además cuenta con un gran diseño imponente. La consola presenta un espectacular dragón grabado en la carcasa. Inspirado en los tatuajes tradicionales japoneses que todos conocemos. Lo que le da un aspecto feroz y lleno de carácter. Solo hay un número más limitado que las consolas anteriores que se fabricaron. Lo que la hace aún más valiosa. Para los seguidores de la saga Yakuza. Esta consola es más que un simple objeto de colección. Es un homenaje de corazón a la franquicia de la SEGA. Y curiosamente la saga de Yakuza no solo ha ofrecido horas y horas de entretenimiento. Sino que también para nosotros ha sido de gran aprendizaje. Más o menos hace unos 10 u 11 años. Nosotros decidimos aprender algo más de inglés. Y claro probamos con las ediciones occidentales para adquirir algo más de gramática. Y es que además si quieren jugar estas ediciones no están en español. Solo en japonés o en inglés. Y esto tiene una pequeña historia. Porque es que ni queríamos ni podíamos costearnos una academia de idiomas ni métodos de enseñanza tradicionales. Y es que como ustedes saben no somos personas de tomar las cosas mediante un enfoque convencional. Más bien todo lo contrario. Nos armamos de paciencia. Teléfono móvil. Google Translate. Y nos lanzábamos a traducir diálogos mientras jugábamos. Les hablamos de esto en especial porque nosotros en nuestro caso con esta saga aprendimos el 80% de la gramática que manejamos hoy día. Y además que quieren que les digamos si aprendes y disfrutas al mismo tiempo. Pues de esta manera se crece más rápido y se crece más. Muchachos que mejor manera que aprender con los videojuegos. Porque para muchos los videojuegos son mero entretenimiento. Pero para nosotros querida audiencia ha sido una herramienta muy muy grande para mejorar. Y a todo esto para quien quiera mejorar su inglés. Pueden investigar que hoy día hay miles de maneras de aprender gratis. Sin necesidad alguna de costearse academias ni pagar aplicaciones premium. Es más hoy día tienen muchas más herramientas que con las que empezamos nosotros. Y ahora les queremos preguntar ¿Qué edición de PS3 les gustó más? Por favor déjenos su opinión en los comentarios aquí si les leemos. Recuerden dejarnos un like y compartir con la comunidad. Y por supuesto si quieren ayudarnos suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de contenido auténtico y diferente. Un saludo para toda la comunidad de la PS3. Pronto les caemos de vuelta. Nos fuimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!